Lo vi sola porque me ha habido Villagesel con tres amigas pinchas. ¿Cómo ves a Gimnasia para este torneo? Lo veo bien. Hay que esperar, no hay que adelantarse, pero lo veo bien. Con poquito, creo que ya va a superar todo lo que fue el torneo pasado. Lo que me lamento es que el semillero lo dejamos de lado y trajimos un montón de gente. Esperemos que nos lo dejen colgados con estos y que se vayan sin jugar. Y para este último torneo, que Gimnasia estuvo ahí medio tambaleando con irse a la B, ¿Hiciste alguna promesa y si la hiciste la cumpliste? No, no, ya no trabí para eso. Él tuvo promesa. Yo había dicho que si Soldano nos daba la permanencia me comprara la camiseta. No nos la dio, hizo la asistencia. Después el soldado no se fue ahora. Yo no hice promesa, lo vi sola porque me ha habido Villagesel con tres amigas pinchas. Que las eché y lo vi sola. No, si nos íbamos seguía veniendo igual a ver los partidos. Si nos íbamos a censo, iba a salir con la camiseta a la calle y a saludar a todo el mundo. No soy como otros que pillen la pinchita de último momento y no salen. O si salen, salen escondidos. No, no, no. Gimnasia es otra cosa. Se van a remontar a la estratosfera.